Antes de comenzar con la reacción a este capítulo, les quiero decir, si quieren ver este capítulo así en pantalla completa, sin habladera, sin que aparezca yo en el video analizándolo, en la descripción del video dejo un link y también lo dejo en el comentario, fijaos que lo va a llevar a mi blog y ahí en mi blog lo van a poder ver en pantalla completa. Chicos, cuando hagan clic en el link y estén en mi blog, lean el primer párrafo que ahí les explico cómo tienen que hacer, porque para las personas nuevas que no saben cómo se utiliza el blog, se los explico. Igual es súper fácil, cuando vengan a blog, se bajan para abajo y apretan donde dice parte 1 y lo lleva el video, después donde dice parte 2 y lo lleva el video en pantalla completa sin que aparezca yo. Ojo chicos, este video que yo estoy acá reaccionando en YouTube, tiene zoom por todos lados, porque así le quito el copyright y yo acá dentro de YouTube puedo reaccionar y no me lo bloquean. Pero sepan que cuando vayan al link de la descripción para verlo en pantalla completa ya en mi blog, en el blog no tiene los zoom que tiene esta reacción, lo digo por si acaso. Bien, vamos a comenzar con esto, los chabones están acá jugando al básquetbol y la chica está totalmente alentada, así que vámonos a comenzar. ¡Guapo está! Es muy guapo y es el mejor del equipo. Me muero por él. Todas morimos por él. Todas. Es el chau más guapo de la prepa, el más popular. Pero ya tiene novia. Ay sí, es la odiosa de Liliana Alcocer que ve en su salón. Nosotras sin chance de conquistarlo porque no ve en nuestro grupo. Ay, pero X, cuando un chavo te gusta, pues no es necesario que vayas a tu salón porque tú puedes buscar otras formas de acercarte a él. No sé, en otro lugar fuera de la escuela. ¿Saben qué escuché? Que si el equipo ganaba, iban a festejar en la corteza. Es neto. Muy. Yo voy a ir al festejo con mis amigas, pero pues si quieren pueden venir conmigo. ¿Vamos? Ay, Dios mío, es tan peor que las... Ya saben cuáles, ¿no? Que no voy a decir por política de YouTube. Pero dale, boluda, sabes perfectamente que tiene novia. Y van a andar atrás de él. ¿Esta gentuza? Gracias. Porque iban a ir a no sé dónde y entonces estas sabían. Entonces fueron las tres y aparte es como que ya me la imagino a las tres. Las tres son amigas, después andan peleando a las tres por este chabón. Porque no es que solo una gusta a ella, las tres gustan. Y es en serio, son amigas, terminan peleando. ¿Qué te parece un sueño? Los sueños acaban cuando despiertas. Yo prefiero despertarte todos los días otra vez. ¿Viste? Sí. A ver, ¿pasó lo que creo que pasó? ¿Vabrála? Ay, solamente te cruzó mirada, no es para tanto. Dios mío. Edgar, ¿no se relojó a nosotras? ¿A nosotras? No, 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 me lo cerró a mí porque clarita... Ah, le guiñol hizo, tipo así. Ay, que me estaba viendo a mí. Ay, qué emoción. Ay, mi cerebro. Yo le gusto. ¿Y si fue a mí qué? ¿Vieron cómo empieza? ¿Y si fue a mí qué? No sé qué. Así van a comenzar. Se van a terminar peleando esta. Por un chavo que no vale la pena. O vos, no sé, no lo conozco todavía, pero... ¿Qué viene? Traigo, traigo. ¿Quién lo hace a nosotros? No, no, no. ¿Tú lo muero? ¿Tú lo muero? No pasa nada. Hola. Hola. O sea, ¿no fue a mí a que le guiñaste el ojo? No, fue a Gaby. ¿Sabes cómo me llamo? En serio. ¿Y en qué salón vas? Y muchas otras cosas. Vale, me voy. Los dejo solos, guapo. Shhh, ¿en talla? Los dejo solo, dice, pero le anda diciendo guapo. Bueno, de igual manera, este no es novio, pero a ver. Qué feo, ¿no? Que entre amigas estén haciendo esto. Y aparte, ¿por qué las tres fijarse en el mismo? Dios mío. Ay, qué asco, loco. Bueno, ni modo. Gabriela fue la ganona. Y eso que yo también le estuve tirando la... ¿Sabes qué me dijo a mis amigas? Que Edgar ya cortó con Lilian Alcos. Ay, ahora que cortó con la otra. ¿Sabes cómo este va a terminar? En canutado con la otra. Chau, vamos a adelantar esto un poco porque no quiero ver babosadas, de verdad. Vámonos a otras cosas del video. Acuérdense que lo pueden ver sin mí en la descripción. Ahí abajo le dejo el link. ¿Sabes tu suerte, no? No puedo creer que le gusta el niño más guapo de la prepa, te juro. Pues déjelo. ¿Tanto le gustas que él sabía todo de ti? A ver, ¿quién sabía todo de ti? A ver, cuente, cuente. Ay, señora Tere, no va a creer lo que nos pasó. ¿Qué les pasó? Gabi se ligó a Edgar, el chavo más guapo y popu de la prepa. ¿Dinfa? ¿Dinfa ya? Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Pero es que no todos los días la conquista una bombón. Quiero decir algo para la gentuza asquerosa que dice que yo miento, que en realidad en mi blog no se pueden ver los capítulos. Les voy a mostrar cómo esta gentuza asquerosa le está mintiendo. Cuando ustedes hacen clic en el link, lo lleva a este blog. Miren, solamente tienen que bajar más abajo. Miren, acá aparezco yo con reacción, pero si ustedes siguen bajando, miren, vamos a seguir bajando. Ven ahí, acá dice parte 1 y parte 2. Miren, lo único que tienen que hacer es presionar ahí en el coso y literal te lleva al video. Miren, lo voy a poner en pantalla completa. Bueno, salió un anuncio, pero les voy a... No quiero mostrarlo. Bueno, me están pagando por este anuncio, pero como pueden ver, lo pongo en pantalla completa y miren cómo sí es cierto que el capítulo aparece en pantalla completa. Vean ahí. Para la gentuza asquerosa que está diciendo que en mi blog no se pueden ver, de verdad. Es repugnante ver como yo, marrón por lomo y trabajo para que la gente lo pueda ver en pantalla completa sin mí y que la gente esté mintiendo, diciendo que en realidad, ay, que no es cierto, que no se ven los capítulos. Cuando, dale, estás mintiendo, loco. Bueno, en fin, sigamos con esto. Papacito, mi rey, como el... ¡Ya! Se nota que está más emocionada, ¿eh? ¿Y tú, hija, no te da gusto? Sí, mamá, sí me da gusto. Pero es que no me la creo, no sé. ¿Por qué no? Si eres muy guapa. Mira nada más alta, ¿verdad? Eres noble, una gran persona. Críelo, mi amor. ¿Te quedas a cenar, nita? Ese chocolate y churros. Ay, señora. Gracias, pero mi mamá también ya me está esperando para cenar. Bueno. Te voy mañana en la escuela a hacer todo esto. Te quiero, Gaby. Ay, señora. Adiós, saldame a tu mamá. Gracias, de su parte. Cuidado. Sí. Y así pasaron las cosas hoy. Por eso hoy es el mejor día de mi... Ay, Dios mío, esta tipa tiene diario y anda escribiendo que anduvo con el chabón... Con el chabón. Bueno, me voy a adelantar esto. Martín Sillo me ha pegado la manera de hablar últimamente. Dios mío. Lo amo, lo amo tanto. Vamos a adelantar esto un poco. Vámonos a estas dos. Dime, ¿pudiste hacer la tarea de historia con la emoción de lo de Edgar? A lo mejor no sé. Hoy ni siquiera me hace caso Edgar y ayer fue la euforia de haber ganado el partido. Aunque ganara las olimpiadas, no cambiaría de decisión, Gaby. Al contrario... Bueno, no tenía novio a este chabón. Ah, se dejó. Me había olvidado que se dejó. Euforia sería mayor y te dedicaría mi trofeo. Me encantas. Edgar. Oye, estás más guapa que ayer. Gracias. ¿Las acompaño a su salón? Es que, a ver, es guapa esta chica, pero a mí sinceramente me parece mucho más guapa esta de acá. Qué realmente preciosa con esos brackets. Sabes, Gaby, me moría por verte de nuevo. ¿Qué clase tienes ahora? Ahorita tienes... Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, en la ciudad de Querétaro, el 19 de junio de... Ay, no me interesa la clase, perdón, pero ya, de por sí yo no estudio como para aguantar esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién soy? Edgar. ¿Qué es aquí? Te vi salir angustiada de tu salón y me imaginé que te mandaron la dirección. Y se me falla asada. ¿Y tú te piensas que esta se va a ir la dirección? No, esta se va a terminar yendo con este chabón. Ay, pues a mitad. No me gusta nada de esto. Ya empieza a hacer cualquier cosa en el colegio, empieza a bajar calificaciones, esto no me gusta. Uno puede tener un novio. Pero nunca dejar de estudiar, ¿no? Y hacer las cosas bien en el colegio. ¿Me mandaron la dirección? ¿Es neta? Sí, nos vemos. Vamos. Quiero estar castigado, compito. Bueno, me parece divertido. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues, a... Ah, chicos, les cuento. Esto es detención, entonces... Esto no pasa en Uruguay. No sé por qué en México sucede esto. Pero las personas que se comportan mal se tienen que quedar más horarios fuera de lo normal. Entonces es como que se quedan una o dos horas más de castigo en clase por portarse mal. Y esto hace que empiecen a portarse bien. Pero como estos dos se portaron mal por de gusto para obviamente verse, lo están disfrutando el castigo. ¿Sabías que tienes la sonrisa más luminosa del mundo? Tengo entendido que en detención no pueden hablar igual. No, no lo sabía. Me gustas muchísimo. Qué lindo, qué lindo es el amor. Basta de besos, besuqueos. Vámonos a otras cosas del video. Estas son las madres que yo quiero que en vez de andar regañando porque una hija anda con un chabón se sienten, converses con ella, disfruten la emoción de la hija. Esto es una madre, por fin. Un capítulo, creo que he reaccionado a cien mil capítulos de esto y en ninguno había visto una madre como esta. Por fin, hasta que por fin lo veo. Pues bueno, se acercó muchísimo a mí, mucho, mucho y nos estábamos besando a mamá. Bueno, pero se te declaró. Ay, no señora, no. Eso ya no se usa. Ahora nos gustamos, nos besamos y ya. No, ni un pa, no, no. Los tiempos de respeto para una señorita nunca cambian. Ustedes deben darse a respetar porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere y tú no permitas otro beso hasta que no te diga qué es lo que quiere, qué pretende contigo. ¿Por qué? Mira, después del beso, ¿qué sigue? Caricias, sexo... ¿Logo qué? ¿Te conviertes en su amiga con derechos? ¿Eso es lo que quieres ser? ¿La amiga íntima de tus amigos? ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué madre tan bella, loco! Ojo, mi madre, por ejemplo, yo hablo todo con ella. Mi madre prácticamente es ella. Nunca me ha tocado de contarle a mi madre y tengo novio y que me regañan a mi vida. No, pero de verdad estas son las clases de madre que yo quiero en mi vida. En fin, vamos a apagar el internet para que no me molesten. ¿Qué crees? Ojo, no, fue solo un besito. Y ya. Un besito. Sí, señora, tampoco quiero que pienses mal de mi vida. No, sí, yo de ti no pienso mal de mi vida. Fue solo un besito. Vos, vamos a adelantar esto mientras estas chismean. A ver, vamos a adelantar. Porque quiero ver el chabón, las intenciones de él con esa chabón. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde están arreglados, mi güerito? Y perfumadísimo, ¿eh? ¿Vas a salir? Sí, mami. Voy a ir al cine, te voy a ver. ¿Te reconciliaste con Liliana? No, mami, voy a ir con otra niña. Se llama Gaby. Te va a encantar. Ah, bueno. Luego me la traes para conocer, la verdad. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya me voy. Mi vida, güerito, me traes palomitas a cara, meloditas en cine, ¿sí? Un dominio. Claro, mami. Vamos a ir a algo. Ay, no entendí nada. ¿Qué pasó? Estaba distraído. Vamos a ver qué onda. Este se subió a un auto, está con esta chica. A ver, ¿se van a acostar? ¿Cuáles son las intenciones realmente de él? ¿Quiere con él? Yo solamente quiero un resbalón. Para ti, una diversión, un pasatiempo, tu amiga con derechos, no sé. ¿Qué soy? Quiero que seas mi novia. ¿Qué dices? ¿Tu novia? ¿Qué digo? ¿Qué sí, tonto? ¡Ay, sí! Ay, gracias por traerme mis palomitas, güerito. Está riquísima. Eso es lo que hay que hacer. Realmente me parece perfecto, ¿no? Que la chabona lo haya encarado y que le diga qué es lo que quiere. ¿Cómo te fue con tu amiga? Pues, Gaby ya no es mi amiga, mami. Ella es mi novia. Ay, mi güerito. Ay, te ves tan feliz. Me da mucho gusto. Quiero que la traigas a comer. Sí, 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 sí. Le va a encantar. Qué bueno, mi güerito. A mí también. La buenísima es. Qué bueno que llegas, Gaby. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Liliana ya sabe que Edgar y tú son novios. ¿Y qué? Si yo no le hice nada de ayer, ya no estamos juntos. Ay, pues no seas mensa. O sea, es tardida porque ya no regreso con ella. Ay, qué culpa tengo yo. Así que tú eres Gabriela, ¿eh? La nueva novia de Edgar. Las veo al rato. Esta loquita debe de ser la ex. La que anda con él. Y ya debe de venir a llenarle la cabeza. Esta, para mí que le va a llenar la cabeza. A ver. Adelantemos esto. Quiero ver qué van a hablar. Porque ya, vámonos a los hechos. Ya te entrarás, no te preocupes. Oye, ¿ya conociste a Godzilla? ¿Godzilla? Sí, a la perra de Edgar. Mira, es una perrita muy bonita, pero es tremenda, ¿eh? Ya la conocerás. Bueno, pues suerte. Bye. ¿Por qué le venía a hablar a la chabona de la perra del ex? O sea. Claro, y cuando hablaba de una tipa mala, me refiero a la madre. Debe ser mala gente la madre. A ver, quiero ver qué opina la madre cuando lo conozca. A ver. Cuando la conozca. Porque acá se van a conocer. Yo ya me quiero ir a ver. Porque acá dice esa chabona, que es la ex, que la señora esta de acá es tremenda. Vamos a ver. Es usted muy elegante, muy guapa. Lo sé. Trajo un postre. Bueno, mi mamá y yo lo compramos, pero para después de la comida. Ay, qué linda soy tu mamá. Güerito, lleva postre en la cocina, ¿sí? Sí, mami. Güerito. Sí, así me dice mi mami. ¿No estás grande para que tu madre te diga, güerito? Ah, el capítulo se llama Mamitis. Ay, no. Este debe ser el hijito de mami. Y esta lo debe re sobreproteger. Y debe estar arriba de él permanentemente, como una pesada de esa madre indeseable. Y esta se va a terminar hartando como la ex. O sea, este no dejó a la ex. La ex la dejó a él por la madre. No te hubieras molestado. Mi güerito solamente disfrutó... Güerito, le dice, Dios mío, está grande. No le digas así. ...de mis postres. Sí. Señora Isolda, está deliciosa la comida. Lo sé. Ay, ese ego, qué impresionante que tiene. No se le puede decir nada porque siempre está como que subida por las nubes. Y va a ser un reto que quien se case con mi güerito me supere. Verdad, güerito. Ay, ella se cree la principal por ser la madre. Dios mío. Dios mío. ¿Y este chabón no se da cuenta de esto que está mal? ¿Y dónde está Godzilla? ¡Dios mío! Dios mío. No seas tonta. ¡Godzilla es la madre de este chabón! Y así le decía a la ex. Y ahora que tú le has dicho, Godzilla, a ella has metido la pata de una manera. Pero la has metido tan hondo esa pata, vean. ¿Qué dijiste, Gabriela? ¡Godzilla! ¡La perra de Edgar! ¿Dónde está? Quiero conocerla. ¡La perra de Edgar! ¡No es un animal! ¡Es la madre tonta! Esta chica no agarra antena. ¿Ustedes cuando realmente fue la ex de este chabón a decir que había una Godzilla, no sé qué, y hablaba de una perra, ¿realmente se creyeron que era de una perra? ¡No! Hablaba de la madre. ¿Godzilla? Godzilla, soy yo. La perra de Edgar, soy yo. Así le decía la estupidita de Liliana. Godzilla, la perra. Bueno, no puedo mostrar esto por política de YouTube porque tiene copyright. A ver, de igual manera, tampoco se lo puedo agarrar para tanto. Ella qué sabía, la ex se la acercó y esta pensó que hablaba de una perra. O sea, literal, pensó que era un cachorro. O sea, ¿tú piensa que tiraría estos comentarios si supiera que hablaba de ti? ¡No! Y la ex lo hizo para hacer daño seguramente. Decía Liliana, una disculpa, yo no quise ofenderla. Pues lo hiciste. Igual que la estúpida del ex novia de mi güerito. Qué bueno que la cortaste. Para que no me siguiera ofendiendo. No es que te ofende, te está diciendo la realidad. Le estás diciendo güerito a tu hijo cuando es tremendo pelotudo. No es un niño, chico, para que le andes diciendo güerito. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Y encima quiere voltear todo y quiere dar lástima. ¡Ah, qué asco esta chabona! Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. Suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Si lo quieren ver completo sin reacción, sin que aparezca yo en el video. En la descripción del video hagan clic en el link que les dejo. Vuelvo y lo repito. Que ustedes hagan clic en ese link lo va a llevar a mi blog. Les voy a mostrar para la gente que está diciendo que estoy mintiendo. Lo lleva a mi blog. Mira, solamente te bajas abajo. Mira, siguen bajando. Y vieron acá, ahí dice parte 1 y parte 2. Esos son los dos links. Lo único que tienen que hacer es presionar en cualquiera de estos links. Y cuando presione, vean cómo te va a llevar al video completo. Voy a presionar porque dicen que estoy mintiendo bien. Presionan en el botón violeta una vez que hagan clic en el link. Y vean, ahí está. Le va a reproducir para que vean que no estoy mintiendo. Ahí está. Y pueden presionar acá. Lo ponen en pantalla completa. Ya giran el teléfono y lo pueden ver. En fin, suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Y vayan a verlo ahí sin reacción, sin que aparezca yo. Chicos, otra cosa que quiero decir. Si ven que la parte 1 no dura 18 minutos porque Televisa me reclamó. Tuve que rotar parte del video para quitar reclamo. Vámonos a la parte 2. Chicos, antes de comenzar a analizar este capítulo, les quiero decir que si lo quieren ver así en pantalla completa. Sin habladera, sin que aparezca yo en el video. Solamente tienen que hacer clic en el link que les dejo en la descripción o en el comentario fijado. Y eso lo lleva a mi blog y ahí lo van a poder ver en pantalla completa. Les voy a mostrar cómo sí es cierto porque hay gentuza asquerosa que anda diciendo que yo estoy mintiendo. Hagan clic en el link, ¿no? Les va a llevar a este blog. Vean, lo único que tienen que hacer es bajar hacia abajo. Siguen bajando. Y acá está la foto. Pero vieron que acá hay dos links. Bueno, presionan en el link. Vieron que acá dice parte 1. Bueno, hacen clic ahí y los va a llevar acá. Básicamente, vean, ahí están todos los capítulos. Solamente tienen que presionar. Por ejemplo, yo estoy reaccionando a este. Presionan en S y una vez que presionan, miren, yo voy a presionar, te va a llevar al video. Ven, como puedes ver, ahí está el video y lo pueden ver en pantalla completa. En el video no aparezco yo. Esto lo hago porque yo sé que hay personas que no lo quieren ver acá en YouTube. Y ahora tengo que estar mostrando con otro teléfono cómo sí es cierto porque he visto que están comentando gente que ponen cosas en los comentarios diciendo, Ay, no enterar link que es mentira, literal, les acabo de mostrar. Es mal, miren, lo voy a reproducir. Los voy a reproducir, vean. Ahí se está viendo. Obviamente no se escucha porque lo tengo muteado, pero ahí lo van a poder ver. Y lo pueden poner en pantalla completa. Ahora, si lo quieren ver con reacción y lo quieren ver conmigo acá en YouTube, lo pueden ver desde acá. No hay problema. Vámonos a la parte 2 de este video. Esta ya conoció a la madre, ha metido la pata, dijo Godzilla a la madre y ha metido la pata la peor de las maneras. Vamos a comenzar. ¿Te vas a llevar a mi casa o no? Es obvio que te voy a llevar. Yo no dije que no. No sé qué es lo que te pasa. ¿Por qué te pones así? Porque tu madre está a meta espiarte y no te das ni cuenta. Y ella se está dando cuenta de la situación. ¿Cómo? O sea, de verdad estás grande porque tu madre te diga... ¿Cómo es que le dice? No, mamitis le dice a ella, pero no me acuerdo cómo es que le decía. ¿Entonces ya no estás enojada? No estoy enojada, Edgar. Simplemente fue eso, me sacó de onda. La comida con tu mamá se me hizo raro. Mi mami me quiere mucho porque soy su único hijo, mi mamá. Una cosa es que seas el único hijo, pero no te puedo andar tratando como si fueras un niño chico. Literal, te trata como un bebé. ¿Es así contigo? ¿Así cómo? ¿Así cómo posesiva? No entiendo, pero bueno, vamos a cine hoy en la noche. ¿Saben qué pasa? Que la madre es tan sobreprotectora con él, la cuida tanto como si fuera un nenito chico, que este chabón ya se acostumbró. Entonces no lo ve como algo rarito. Obviamente va otra persona y lo va a ver extraño. Y la señora realmente se va a volver una pesada. Así como lo dijo la ex de este chabón. Y yo ya dije en la parte de uno, él no dejó a la ex. La ex lo dejó a él porque es imbancable la madre. Y la madre tiene que comprender. No hay que tratar a los hijos como si fueran un bebé. Y mucho menos cuando ya están grandes. Dejen a los hijos, ¿sabes? Ay, me chocas. Es que no puedo cuando me miras así. Está bien. Vamos. Quiero ver... Tengo ganas de ver Cenicienta, ¿va? No se diga más, mi amor. Vengo por ti a las seis de la tarde. Y puedes invitar a tu mamá para que vaya con nosotros. Va, me parece. Va. Gracias. Bueno, vamos a ver. Vámonos a eso. De igual manera, el problema, yo lo digo en su... Él no sabe que esto está mal. Llevo. De hecho, voy para allá. Ah, te aviso que en la noche voy a ir al cine con Gaby. Ay, qué bien. ¿Y qué película van a ver? Cenicienta. Ay, no, por favor. Qué Cenicienta ni qué nada. Ustedes van a ver La muerte de Sofía. Ya la vi. Ay, está buenísima. Pero la viste tú. Ellos quieren ver Cenicienta. O sea, ¿ahora vas a andar mandando lo que tienen que ver? Dios mío. Ahora mismo les compro los boletos por internet. Es más, nos acompaña, abuelito. Sí, mami. Perfecto. Y le dice que sí, encima. Es una cita tuya con tu pareja. Y tu madre se quiere involucrar. Y encima le dice a la novia que sí, que no sé qué. Obviamente se saca de onda la novia. Dios mío. No tiene privacidad este chabón ni con la novia. Qué asco. ¿Mujer? Sí, mami. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes así? Pues se ha sacado de onda. Porque quiere ir a una cita, a ver una pelea y la madre se mete ahí. ¿Te peleaste con Edgar? Sí, discutí con él. Y por culpa de su mamá que se mete en todo. No deja que Edgar tome sus propias decisiones. Lo manipula muchísimo. Esa ella quiere decidir todo por él. Y él ahí va, atrás, haciendo todo lo que ella dice. Y aparte es como que dale, estás grande. Es una cita con tu pareja. Era simplemente decirle a tu madre, no, quiero salir con mi pareja a ver la película. Y ya está. Es incómodo que tu novia quiera salir contigo. Y que tu madre quiera estar involucrada en todo. De verdad lo digo. Ya, para resumir esto, porque ya sabemos lo que pasó y por qué viene enojada. No está bien. Y ojalá esta chabona lo termine dejándose, pibe. Y ojalá se dé cuenta ese tipo que está mal lo que hace la madre. Han sumergido en su burbuja de amor con su madre que no se da cuenta que sufre mamitis. Por eso voy a luchar por él contra su... Ah, mamitis es una enfermedad o qué? Mamá, voy a luchar por su amor. No hay que tomar esto al modo de bullying, no sé qué. Porque para mí, si mamitis fuera una enfermedad, no hay que andar jugando con eso, ¿no? Entonces, ahora voy a tratar de ser más liviano con el tema del chico. Porque ya, si es una enfermedad, bueno. Bueno, pero a ver, no es para hacer bullying, pero de igual manera, el chabón me parece que está grande ya. Como para darse cuenta de que eso no está bien. Y es incómodo aparte. Ay, virgencita. ¿Por qué las mamás se creen dueñas de sus hijos? Tú eres madre, pero dejaste ser a tu hijo. Por eso te pido. Te suplico, virgencita de Guadalupe. Que me ayudes para que Edgar se dé cuenta de que su mamá lo tiene completamente manipulado. Que se dé cuenta de que tiene mamitis. Que no es sano. Que tiene que ser independiente. Por favor, te lo ruego, morenita. Ayúdame para que Edgar se le quite la mamitis. Bueno, encuentran la rosa, la ponen en agua, bla, bla, bla. Bien, no voy a... Como lo dije, voy a ser liviano con el capítulo porque no es motivo de bullying esto, ni andar burlándonos acá. No, o sea, no. Tu novia, como lo quería también Liliana, es separarnos. No, mi amor. A ver, no tenés algo... ¿Ven lo que le está diciendo al hijo? Le está diciendo a tu novia lo que quiere es separarnos. Y este le dice, no, no sé qué. Dios mío. ¿Qué pretende esta, que el hijo tenga 50 años y siga viviendo con ella? Pero consiguiste un esposo, estúpida. Tu ex obvia, Liliana, ya influyó una vez en Gabriela. Le dijo lo de Godzilla, ¿no? A lo mejor lo está volviendo a hacer para que Gabriela y tú corten. Pues sí, Guali, tienes razón. Claro que la tengo. Liliana te sigue amando, pero andas con Gabriela. Y una mujer despechada es capaz de todo. Miriam, tienes que buscar a Liliana y ponerle un alto. No permitas que siga metiéndose en tu vida, porque está afectando tu relación. En eso sí tiene razón la señora. No se tiene que andar metiendo en la vida. Pero a ver, la chabona tampoco le está mintiendo. Le está diciendo cosas que son ciertas. Como que vos sos una insoportable y literal. Sos una pesada. Quieres estar permanentemente arriba de tu hijo y controlándolo en todo. Y eso no está bien. El chabón parece hasta mayor de Daya. Ya no es como para que lo andes controlando. No tiene 5 años. No es un niño que hay que estar prestandole atención. Estás mal. Y si te sientes sola, consiguiste una pareja. No hagas de tu hijo tu pareja. Estas son las madres que hacen de los hijos la pareja. O sea, está muy marra, chabona. La relación tan linda que yo llego con Gabriela. Así que tenés por el cuarto. Tienes razón, mami. Mañana mismo voy a hablar con Liliana en la prepa. Y pues, no se puede quedar así. Pero la chabona de igual manera le molesta a tu madre. Chicos, hago una pequeña pausa para decirles. Si quieren ver el capítulo así en pantalla completa. Sin habladera. Sin que aparezca yo en el video. Solamente tienen que hacer clic en el link que les dejo en la descripción y en el comentario fijado. Una vez que hagan clic ahí, lo va a llevar a mi blog. Este es el blog. Miren lo único que tienen que hacer. Bajan para abajo. Acá está la parte 1 con reacción. Obviamente, ahí salgo yo. Pero para que lo puedan ver sin mí. Se van más acá abajo. Siguen bajando hasta acá donde dice... Esperen que les voy a mostrar. Acá vieron que dice parte 1. Bueno, solamente hacen clic ahí en este link donde dice parte 1. Y cuando hagan clic ahí, lo va a llevar acá. Vieron que acá aparecen todos los capítulos de La Rosa de Guadalupe. Bueno, solamente presionan acá donde dice Mamitis. Y ahí los va a llevar al video para que lo puedan ver en pantalla completa. No lo voy a reproducir porque ya si lo quieren ver fuera de acá de YouTube, vayan ustedes, hagan clic ahí. Lo dejo en el comentario fijado. Al link y en la descripción vayan y lo ven. Vamos a seguir con esto porque acá hay un gran problema. Ay, mi güerito. Ay, oye, ¿y esa rosa? Ay, Dios mío, no le digas güerito a tu hijo, loca. Uy, qué bonita. Ah, ¿tú la trajiste, güerito? No, mami. Pues seguramente se cayó del ramo de flores que le hice a tu novio para que tú se nos regalaras. No, la dejo a la Virgen de Guadalupe y adelantemos esto. No le digas güerito a tu hijo, no es un bebé. Ay, esta hora le hace caso a la madre y va a venir a encarar a la ex. Pensando que el problema es la ex cuando el problema no es la ex. El problema acá es la madre. ¿Tú te piensas que hace falta que tu ex le llene la cabeza a tu pareja actual para que se dé cuenta de lo que está pasando? No, creo que si ni se aparece, creo que no aguantaría a tu madre. Se daría cuenta sola. Entonces el problema es tu madre, no ella. ¿Qué te pasa, Edgar? Te prohíbo que te sigas metiendo en mi relación con Gabriela. Tú y yo ya no somos nada. ¿Cómo? A ver, a ver, ¿de qué me estás hablando, güerito? ¿Te recuerdo lo de mi perra Godzilla? Tampoco le andes diciendo güerito a él. Porque date cuenta que las mamitis, y a ver, es un problema. Tampoco es motivo de que lo anden buleando al chabón. ¿Le dijo Godzilla a tu mamá? Ay, no, no, no. ¿Por qué no estuve ahí para ver la cara de tu mami? Otra de las cosas con las que le has calentado la cabeza a Gabi para que nos peleemos y cortemos. No se pelea por eso, literal. Se va a pelear por otras cosas. Te invitó a ver una peli y tú querías llevar a tu madre. ¿Cómo? ¿Ya pelearon por tu mami? ¿Ves que yo no estaba tan mal, güerito? ¿No? Seguramente te reclamó más cosas y no solo lo de mami, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. O por ejemplo, el postre que tanto te gusta. O las flores que ella compró en lugar de que tú le hicieras para regalárselas a tu novia y por tu falta de decisión. ¿Ves cómo si has estado hablando con Gabriela? No, güerito. No te equivoques. Yo también fui tu novia y pasé por lo mismo que pasó ella. Totalmente de acuerdo con lo que dice la chabona. Básicamente, no le ha llenado la cabeza. Han pasado las dos por lo mismo. Pero, en fin, no me interesa lo que haga este chabón con esta. Me quiero ir a la novia. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Podemos hablar? Sí, yo también quiero hablar contigo. Ay, por favor, déjalo de una vez por todas. Déjalo, porque si el chabón no comprende que está mal. Pero es que, claro, no se da cuenta tampoco. ¿Qué le puedo decir yo si no se da cuenta? Si no, lo estaría reinsultando. Alcanza el rato, ¿va? Dale. Adiós, güerito. Déjate decirle, güerito. No es motivo de andar buleándolo, loca. El chabón no lo sabe. Esta gente está enferma. Está, de verdad, está mal. No sé por dónde comenzar. No sé lo que esté pasando. Estoy un poco confundido. Te amo demasiado. No quiero dejarte ir. No quiero perderte. Ni yo a ti. Te amo mucho. Anoche casi ni pude dormir de eso. Estar pensando en ti y en lo que me duele perderte. Yo te prometo que voy a luchar por lo nuestro. Solo si tú también vas a luchar por lo nuestro. Vamos a ver si él realmente va a luchar por lo de ellos. ¿Van a tener una cena nuevamente con la familia? Vamos a ver. Porque yo, sinceramente, para mí no va a cambiar muy fácil. Porque es un problema lo que el chabón tiene a ver. Amor, dame una segunda oportunidad. Está bien. Sí, Edgar. Muchas gracias. Teresa. Ah. Ya va a ser mi graduación de la prepa y quiero que tú y Gabriela me acompañen. ¿Puedo contar contigo? Por supuesto que sí, Edgar. ¿Quieres comer? Sí, la verdad que sí. Te pongo un servicio. Va. Bueno, vamos a ver qué onda. Vamos a ver. Bueno, te moco un poco. Perdón. Esperándote para irnos a la misa de graduación. No vamos a llegar. Ok, pero apúrate, please. No va a llegar tu madre. No va a llegar. A ver. ¿Viste? Ay, sí, llegó. Y encima llegó a la casa y le dijo güerito. ¿Vas a llevar a la graduación vestido así? No lo voy a permitir, ¿eh? Qué horrible vestido. Llévalo a su casa para que se cambie. Ay, ya lo mamá está... No se tiene que cambiar, que es fijada. Por favor. Pero mami, Gabi se ve guapísima. Le tiene que gustar a tu hijo. Si a tu hijo le parece guapa, cómo está vestida Gabi. Ya está, no se tiene que cambiar. Es a Erle que le tiene que gustar, no a la madre. Por eso esta tipa está enferma. Lleva a terapia. Está mal. No solamente le está generando un trauma a un hijo, que le está generando mamiti. Esta chabona está mal. Y tiene que hacerse tratarlo. Digo en serio. Tú solo tienes que decir, tú es la pareja de él. Y esta encima va a acceder a que se cambie. Qué ridículo. No le digas nada si dijiste que estaba guapísima hace un rato. Vamos a ir a tu casa para que te cambies de ropa. Y usted también, su suegra. ¿Mi vestido no te gusta a ti o no le gusta a tu mami? A él sí le gusta. Es a la madre. Y vean cómo se deja manipular por la madre. ¿Cómo el chabón no se da cuenta? Porque para mí, a ver, mamiti lo que sea. Pero te tienes que dar cuenta de que está mal lo que está haciendo tu madre. Y dale, te peleas con todas las chicas. Por lo mismo, te tienes que dar cuenta tarde o temprano. Mi mamá. Te voy a llevar a tu casa para que te cambies de ropa. Te voy a llevar a tu casa para que te cambies de ropa, dice el ridículo. Encima la quieres llevar. Pues no te llevas a la graduación porque... Está horrible ese vestido. Está... Está horrible para tu madre. A ti te parecía hermoso. Hermoso. Ya, hay que dejarlo. Para mí esta gentuza asquerosa, dejarla hay que... Ya, que se queden solos en la vida. Y sí, al fin y al cabo... No puedo reproducir esta parte porque tiene copyright. Esta canción que está sonando. La chabona se ha cansado, se ha enojado y lo va a dejar. La verdad te quisiera, como dices, subir a cambiar de ropa sin decirte nada. La madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. No, al contrario, la chabona hizo lo correcto. Se enojó porque está muy mal lo que está haciendo de hacerle caso a la madre. Y no es que, ay, que si de verdad te quiero subir y voy a cambiar. No. Sos tú la del problema. ¿Al chabón le gustaba el vestido? ¿Cuándo va a ser el día que esté enfrente a la madre, loco? Ya empieza para tan poca cosa. Yo la amo, mamá. Ya me olvidarás. Tengo más saludada a tus otras novias. Algo mismo decías de Liliana. Ya, mi amor. Apenas estás comenzando a vivir. Tienes 18 años. Ay, ya no voy a tolerar tantas estupideces. Voy a adelantar esto, de verdad. Y aparte, es como que tampoco lo puedo reproducir. Esa canción que está sonando de fondo. Tiene copyright. Vámonos a ver si el chabón ya enfrenta a la madre una vez por todas. Porque a mí, sinceramente, la señora me tiene repodrido. Y yo, si fuera de la chava, ya lo dirá. Que ya creciste. Que debes tomar tu propio camino. Discúlpame, por favor. Te pido que cuando sientas que me estoy pasando, me lo hagas saber. Por favor. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a atrasar, voy a atrasar porque se puso yo a llorar. Perdón, lo tengo que ver a esto. Lo tengo que ver. No, lo voy a adelantar. Vamos por acá. No, esperen que quiero ver. Dios, paño. Yo me quedé en el hotel esperándote. Mis novias tienen razón, mamá. No te puedes meter así en mi vida. Imagínate cuando me case. Vas a dirigir mi casa, mi familia, la decoración, la comida, los viajes, la escuela de mis hijos, la ropa que visten. Las decisiones de mi matrimonio, de mi familia. No, mamá. No te lo voy a permitir. Te amo, pero... Lo único que tenías que hacer básicamente es tú poner un alto a tu madre. Porque si uno tampoco pone el alto, la señora sigue, sigue, sigue. No basta con que ella solo vaya a teleapi y se dé cuenta que está mal. Basta también con que el hijo le ponga un alto a la madre. Pero debo de comenzar a ser yo. Eres mi madre. Te amo y quiero que sigas en mi vida, pero sin que te metas, sin que decidas por mí. Tú tienes la decisión de seguir a mi lado o alejarte. Yo te quiero a mi lado, si tú lo quieres. Me voy a buscar al amor de mi vida, mamá. Hijo, hijo. Ahora comprendo que me parece. Es que el problema no es que viva con la madre, el problema no es esto. Puede vivir con la madre, aún siendo mayor de edad. Yo no veo problema de eso. Pero para mí el chabón se tiene que independizar, tiene que trabajar. Y acá es simplemente comprender que la madre no puede estar dominando la vida del hijo de la manera que la domina. Así es simple, no se debe vivir tampoco. Ahora, me parece una buena opción de que se vaya para que la madre aprenda. Ahora, si lo quieres mantener a tu lado, por lo menos no lo controle. Consigues tu marido, loca. Dejate joder. Sí. Que ya creciste. Que debes tomar tu propio camino. Discúlpame, por favor. Te pido que cuando sientes que me estoy pasando, me lo hagas saber. Por favor. Porque lo que más me importa en la vida es que seas feliz. Como ella ha comprendido todo de que ha estado mal, vamos a ver si la novia vuelve con él. Vamos a ver porque él va a buscar, no se preocupen. Acá está y vamos a ver. No te voy a permitir que vuelvas a estirar a mi cabello. No, no vengo a molestarla. Vengo a decirle que la amo. Enfrenté a mi mamá porque me di cuenta que tiene razón. Tenía mamitis. Pero ya no me voy a permitir continuar así. Gaby. Gaby. Te amo, te amo, te amo. No voy a dejar que te vayas. Voy a luchar por nuestro amor. Ahora no te lo prometo. Te lo voy a demostrar con hechos. Lo primero que voy a hacer es salirme de casa a mi mamá para desintoxicarme. Tampoco te tienes que salir, pero bueno. Trabajo. Me lloraré duro hasta titularme. Y así tener un futuro que ofrecerte para nuestros hijos. Por favor, mi amor, me das otra oportunidad. Por favor. Dale, dile que sí. Cuarta. Gracias, mi amor. Los chavos podrán ser los más guapos, los más atléticos, los más populares. Pero si tienen mamitis, niñas, corran. Huyan de ellos. Aléjense lo más que puedan. Pero si los aman como yo amo a Edgar, quédense a su lado y luchen por ellos. Ahí está el capítulo de hoy. Ahí termina, chicos. Suscríbanse, compartan el video, activen la campanita. Recuerden que si lo quieren por completo sin reacción, hagan clic en el link que les dejo en la descripción. Y en el comentario fijado, recuerden que les va a llevar a mi blog. Acá en mi blog lo único que tienen que hacer es bajar hacia abajo. Siguen bajando hasta acá. Hasta donde dice ver capítulo completo sin reacción. Presionan ahí en el link y los va a llevar ahí a donde están todos los capítulos. Y los podrán ver en pantalla completa. ¡Ojo! En YouTube no aparecen, pero acá sí. Vean, están todos. Vayan a verlos ahí. En fin, voy a dejar esto por acá. Y nos vemos en un próximo video. Si ven que la parte de 1 no era 22 minutos. Porque Televisa me reclamó parte del video. Tuve que recortar parte del capítulo para quitar reclamas. En fin, un deje más de una. Gracias. 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 Gracias.